Creo que en México estamos muy atrasados en muchas cosas en cuestión de apoyo emocional y de calidad de vida. El proyecto de Oncoayuda en general ha tenido grandes logros, hemos ayudado en 5 años a más de 5 mil personas. En diciembre del año pasado tuvimos un video que se hizo viral, un video de mensajeros urbanos que hicimos en conjunto. Y a raíz de eso nosotros no habíamos recolectado un cabello nunca en los 5 años. Y a partir de este video fue el que la gente se acercó a nosotros por medio de Facebook. Afortunadamente había mucha gente dispuesta a ayudar. La peluca no es para esconder que tienes cáncer. La peluca ayuda, ayuda a que la mujer que la lleva puesta se sienta mejor, suba su autoestima, camine con más seguridad. Sin ese temor de que la gente me va a ver pelona. En cuestión de fundaciones de México, somos la fundación más o mejor posicionada en Facebook. Que tú sabes, ahorita las redes sociales son importantísimas y es un canal de comunicación muy grande. Estamos en el número 1, tenemos más de 106 mil seguidores. Y bueno, la interacción que hay, la comunidad que se está haciendo en cuanto a cáncer es muchísima, es muy fuerte. La comunidad de Oncoayuda en redes sociales y la gente está dispuesta a ayudar y a aportar. El año pasado recibimos un premio en los premios ASFID, que lo da la industria farmacéutica. Recibimos este premio como mejor organización del 2016. Oncoayuda tiene como finalidad crear una nueva cultura sobre cáncer. Que la gente ya no se victimice, que la gente no esté sufriendo por tener la enfermedad. Siempre se le saca un lado positivo a esto. Yo tuve cáncer y mi vida cambió completamente. Y la de muchas personas también, incluso le agradecen al cáncer que llegó a su vida para cambiar muchas cosas. Hasta valorar el sol, la fuente, el agua que llueve, el aire. Después de un cáncer cambia todo. Por eso nuestro eslogan es, hay una nueva vida después del cáncer. Gracias. 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 Gracias.